¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. El INAI, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX se han reunido para tener una conversación virtual entre las tres instituciones. La primera de varias reuniones que se darán más adelante para cerrar el tema del Fan ID sobre todo. Y es que ya tenía la preocupación el INAI desde hace algunas semanas respecto a qué se hará con los datos personales de los aficionados que van llenando todos los requisitos, todos los formularios que da la Selección Mexicana y que dan los equipos de Grupo Orleji porque necesita trabajarse de manera legal en este aspecto. Pero no se limitó a eso la conversación. Y es que también hablaron de los protocolos de seguridad y de salida para los aficionados en los estadios. Miguel Herrera habló al terminar el partido del día de ayer en el que ganaron 2 por 0 frente a Xolos y dice que se toma con tranquilidad el liderato porque lo que le gusta es saber que el equipo está funcionando bien y que eso los lleva a ser el mejor de la Liga MX. Pero no hay que perder el suelo porque básicamente todos ellos podrían sin mayor problema poder bajar más adelante en la tabla y eso no les quitaría el buen trabajo que han hecho hasta este momento. Además hay que reconocer que en buena parte este Tigre se debe a los goles que ha hecho André Pierre Gignac y eso podría cambiar en cualquier momento. No por desearle mala suerte al francés, sino sencillamente porque las rachas goleadoras terminan. Vamos a ver cómo le va al equipo que dirige Herrera. Y por otro lado, ayer antes de salir a la cancha se compartió un video por parte de las redes sociales de Tigres donde se veía a Miguel Herrera deseándole suerte a Juan Pablo Vigón antes de saltar al terreno de juego y diciéndole que hoy caía el gol. Al final así fue, precisamente cayó el gol para el ex de Pumas que hizo el primer tanto, abrió el marcador el día de ayer para la victoria 2 por 0. Vámonos ahora con Pumas. Pumas y Cruz Azul se estarán enfrentando en la Conca Champions. Esto ya en plenas semifinales del torneo de clubes más importante de nuestra confederación. Ahí tendremos seguramente muchas emociones. Andrés Ligini ya hablaba sobre los partidos anteriores donde no ha resultado nada bien para ellos enfrentarse a la máquina y dice que lo que pasó antes no aporta nada a este partido. Ni suma ni resta, solo es el pasado. Ahora saldrán a la cancha a hacer las cosas diferentes. Intentarán sobre todo llevarse la ventaja desde la ida que además de todo se juega en casa, se juega en el estadio universitario y ya para la vuelta no tener que remontar y moverse con mucha más calma. Juan Ignacio Dineno también habló sobre esta fase final y dijo que para él el equipo puede estar en la fase final de la Liga MX y también pelear seriamente por el campeonato de la Conca Champions. Vamos a ver si esto resulta porque sería una excelente noticia para los aficionados de Pumas que vienen ya desde hace un rato deseando levantar de nuevo un trofeo. Ariel Holán fue contundente con sus declaraciones y es que a pesar del empate el día de ayer 1-1 contra Querétaro él tiene clara una cosa, no es posible que no estén rindiendo dentro del terreno del juego. Por eso es que dice que en esta semana tendrá que concentrarse junto con su cuerpo técnico en mejorar las formas de lo que sucede porque el equipo está dejando escapar muchas oportunidades y el nivel cada vez es más bajo. A su manera de verlo, si deja de presionar a los jugadores se destensarán y si se destensan entonces estaremos hablando de un equipo que pierde la concentración. Yo lo vería de manera un poco diferente pero yo no soy el director técnico de León por lo tanto la metodología que ocupará el director técnico queda clara, meter presión y presión sobre sus jugadores para cerrar de buena manera el actual torneo. Ayer la increíble sorpresa la dio sin duda alguna Santos y Pachuca, los dos se encargaron de dar la sorpresa porque Santos ganó 3-1 al conjunto de los Tuzos que venía con la firme idea de quedarse como líder después de esta jornada número 12. Al final, bueno, pues no lo consiguen como te digo, caen derrotados y Guillermo Almada sale a decir que es el peor partido que han dado en todo el torneo que de hecho no tiene nada que ver con lo mostrado anteriormente por parte del mismo equipo y necesitarán volverse a poner las pilas para regresar sobre el camino que andaban. Nada más, no es que haya que corregir mil cosas sencillamente ayer dieron un muy mal partido y necesitan regresar a lo que ya venían haciendo. Y otra victoria del día de ayer que también podría mostrarse como sorpresiva es el 2x1 de Toluca sobre el Puebla de la Franja en el Nemesio 10 se llevaba a cabo este partido y Nacho Ambriz al terminar hablaría sobre el respiro que les da sacar esta victoria y si antes se adjudicaba toda la culpa el mismo bueno, pues ahora también se encarga de dejar claro que él junto con su cuerpo técnico estudiaron muchísimo al rival sabían de la presión constante de los enfranjados y por eso es que no dejaron que fluyera su juego de manera regular consiguiendo así sacar un resultado a su favor sobre todo vimos un partido muy trabado en la segunda mitad. Y por el otro lado tenemos a Nicolás Larcamón que al terminar el encuentro decía que no se preocupa por los resultados que vienen dándose pero sí se ocupa de mejorar esta frase ya tan clásica de los directores técnicos no, no, no me preocupa, solo me ocupa que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues ahora dice que esta semana estarán buscando cuáles son los errores obviamente hay muchísimo que estudiar respecto a los tres partidos que lleva Puebla sin conocer la victoria porque a partir de esto se tomarán determinaciones de acuerdo a qué es lo que tiene que suceder si a mí me preguntas para empezar yo creo que las rotaciones en la parte de enfrente tienen que regresar y es que la confianza en Ariste Guieta no es que esté mal sencillamente es que necesitan empezar a probar como venían haciéndolo al principio del torneo que funcionaba perfectamente bien. Y ya para terminar vámonos con mexicanos alrededor de todo el planeta porque hay mucho de qué hablar arrancando con Luca Martínez Dupuy que lejos de ser una buena noticia en este caso tenemos el problema de que en un entrenamiento al parecer habría sufrido una rotura de ligamento y te digo al parecer porque los medios argentinos es lo que están manejando sin embargo Rosario Central hasta este momento no ha sacado un parte médico oficial por lo tanto solo tenemos lo que nos dicen los medios desde el país sudamericano en caso de que fuera una rotura de ligamento iría directo al quirófano y en ese caso bueno pues la recuperación podría ir de cuatro a seis meses complicadísimo para el juvenil mexicano que se perdería buena parte de lo que resta de la temporada de hecho bueno todo lo que resta de la temporada alistándose ya para arrancar a partir del siguiente verano y por otro lado continuamos con lesiones pero en este caso Héctor Herrera y es que el Cholo Simeone dejaba ver antes del partido este fin de semana que por ahí existía la posibilidad de que Herrera se recuperara en estos días y pudiera estar presente frente al Manchester City sin embargo ya salió la convocatoria oficial para jugar este duelo de la Champions League y el mexicano no está incluido el problema que tiene en el muslo al parecer es más grave de lo que pensó el director técnico argentino en primer momento y ya para terminar vámonos a Inglaterra y es que en el Arsenal el día de hoy se vivieron excelentes noticias Marcelo Flores regresa después de esta fecha FIFA y es que vino con la selección mexicana sub 20 ahora que regresa a Inglaterra bueno pues le toca la excelente noticia de que va a la banca con el primer equipo así es los Gunners lo han llamado para que vaya junto con Arteta a este compromiso un compromiso muy importante sobre todo porque se daba después del último gol que había anotado precisamente vistiendo la camiseta roja contra el Crystal Palace en ese momento en el Crystal Palace sub 23 ahora era el Crystal Palace mayor al final no pudo ver minutos pero el hecho de que ya esté convocado con el primer equipo es una muy buena noticia para Marcelo Flores y quizá más adelante también para la selección mexicana porque si debutas en la Premier League ¿por qué no te llamarían a jugar con la mayor? yo no lo entiendo así que seguramente podremos ver a Marcelo convocado más adelante con la mayor si se gana un lugar en el primer equipo hasta aquí las noticias del día de hoy espero que hayas disfrutado mucho de este video no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos por cierto el día de hoy hubo post jornada número 12 salió a las 10 de la mañana entonces ahí puedes encontrarlo justo antes de este video para que le eches un ojito a qué fue lo que pasó este fin de semana cómo cierran las posiciones en la tabla y qué podemos esperar de los equipos también de que hará al futuro del torneo que ya solo quedan 5 fechas regulares más los partidos por reponerse y bueno pues ahora sí eso es todo nos vemos el día de mañana con Cascarita Matutina hasta entonces